Viene la canción, lo nuevo, nuevo, de este verano 2023 El nuevo éxito que está liderando en todas las plataformas digitales La número uno, ahí está la voz de Alonso Alonso Villamorta Esto se llama, ¿qué? ¡Qué agonía! ¡Vámonos de una! La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida platé De ignorar cómo dolía Más haberme conformado El no tenerte a mi lado Ha sido absurda Unía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día De agonía La más felicidad de Spotify La más felicidad de Spotify Las dos visitas en Chucu La número uno en todo el menú Se llama ¿Qué? ¡Avolía! ¡Dice el Alonso! ¡Dice el Alonso! ¡Dice el Alonso! ¡Dice el Alonso! Perdón si no te supe ¡Dice el Alonso! ¡Dice el Alonso! Yo sé que merecías más ¡Avolía! ¡Avolía corta! ¡Dice el Alonso! De Trujillo para el Perú y el mundo ¡Avolía corta! Ese verano en 93